Es un gran orgullo que este debate se está dando en el ejercicio, en el primer recuerdo. Este debate se sentía, por lo menos si se quiere, de la democracia. Desde el primer recuerdo de la gente que se vienen transformando situaciones como estas. Desde hace parte de 10 años se vienen los propios escándalos de 30 años. En el Congreso de la Nación, el común es que acá lo necesito. Creo, señor Presidente, a tal cual usted lo manifestó, existe una enorme responsabilidad y quiere que nos represese la necesidad de que la cárcel de la Nación. Hoy se está llevando adelante las agencias públicas hasta donde se están de acuerdo y que se están en contra. Era de la Administración de la Borda, porque le empezaba seriamente en esas agencias, escuchaba a los legisladores, pero no lo tienen que mojornar a las distintas agencias que están en el camino del tema. Un buquema, allá se luchaba en un reportaje que le hacía a quien presidente, desde hace poco tiempo, en Uruguay, el compañero, el compañero de Pepe Mujica. Y ahora le consultaban acerca de este tema, que ya se ha tratado desde el periodista, que le pregunta acerca de este tema, que ya está pipiéndose en nuestro parlamento, que fue formado, más o menos 8 días, por aquí, allí en Uruguay. Lo que dijo José María Campichana, el presidente de Uruguay, dice, hijo, no se puede tapar el sucio con la mano. Esa es la realidad. Y como tal hay que tratarla, hay que avanzar, hay que buscar la forma, que sigue deteniendo una mano a esa cruza, que quiere dar la marcha atrás, ante una situación que la llevó a una situación en la línea. Con ese consejo, tan simple, pero que nosotros, y que estamos luego, en cada forma de argumentación, de que conocemos el detalle, de que vive contando nuestra gente, que sabemos, si tenemos conocimiento, de que esta situación pasa, que sucede, muy cerca, muy, pero, más acercado a los 3 cuadras y 5 cuadras, de mano del frente, la compañera que nos trae, la asesoración tal cual, no nos va a ir. Pero, el tratamiento que tenemos hoy, desde el lado, el código penal, no ayuda, no ayuda, no está calificado, pero esa acción típica, jurídica, de la parte, no se ataba a las circunstancias que viven, siendo asesorías de mujeres, en el mismo país. Y esto acerca, a aquellas mujeres, que están en una situación, de enorme vulnerabilidad, porque sabemos que esto, que hacemos un trazo, todos los eventos de la sociedad, sucede, en todos los estamentos sociales, pero las más complicadas, son las que, nosotros decimos, que están en el último escalón, las que tienen las posiciones que ellas, porque a aquellas que cuentan los recursos, también lo hacen, pero lo hacen en un lugar seguro, en un lugar, a donde no pueden tener riesgo, su vida. Aquellas que están en este sector, de manera de realidad social, lo hacen con los medios, los que tienen la mano, o con los que tienen acúmulos, ya se hacen a un poco, los meninos de negocio, que también están fuera de la ley, y que da, una responsabilidad, y ahora, pero que con el riesgo, constata el menente, la salud del Tampo GD, señor Presidente, la candidatura, es que la mayoría, de los votos, se realicen en condiciones, de completamente inseguras, llegando a los casos, en que tenemos, casi 15 golpes hasta la vez, hay cifras, por allí, que se hacen más que, hay más de 500 mil abortos, a más de nuestro país, y a más de nuestra cifra, más de 3 mil mujeres, unidos desde el inicio de la democracia, de la democracia, hasta esta parte, creo, señor Presidente, que, los países, que han avanzado, hacia una normativa, que garantiza, el derecho al acuerdo, han disminuido, notablemente, las nubales, producto de la situación, muchas veces, nos ponen, muchas veces, nos ponen, como ejemplo, los países del primer mundo, los países del primer mundo, tienen el realizado, desde la administración, de la obra, nosotros, a los cuales, nos viene asociando, muchas veces, las distintas calculaciones, por distintas cuestiones, somos, los países emergentes, que no tenemos, esta herramienta, del derecho, para poder, estrategiar a las mujeres, señora Presidenta, esto, no lo tenemos que convertir, en un debate, biológico, no se trata, de la injusticia, solamente, si es en el momento, de la concepción, si es en el momento, del nacimiento, nuestro código civil, pero un artículo plantera, que hay bien, desde el momento, de la concepción, y otro artículo plantera, es que la vida, esa parte, el nacimiento, con la primera expresión, que hace, ese ser humano, al salir, del ser humano, al acercado, hay contradicciones, al feminismo, ahora, esas contradicciones, nos llevan, a que, día a día, siempre, todos los mujeres, puedan, generar su vida, en cada hora, en esta expresión, señora Presidenta, creo, y el miedo, es que, debemos, estar regalando, la hipocresía, no podemos, mirar, la doctora, creo, que los, diputados, pueden, compartir, en el hecho, ese dolor, por el que atraviesan, cientos de mujeres, y cientos de familias, de haber, vi, a no ser querido, a través, de esta asociación, es por eso, señora Presidenta, que, el Concesal, va a, con la compañía, a la mente privada, que se viene a producir, que se viene a producir, en el Congreso de la Asociación, como le decía, con, viendo a las mujeres, que se expresan a favor, y se hacen a favor, con miles de mujeres, en la calle, y la puerta, de la Congreso de la Nación, también, a favor, y contra, ese es el debate, que nos tiene que, en la puerta de la ciencia, porque no podemos, permitir, que la ciencia, nos sigan abriendo, las mujeres, en cada una de nuestras barriadas, en cada una de nuestras instituciones, señora Presidenta, y señora Presidenta, va a votar, favorablemente, sabemos, que, vamos a tener, en paridad, el criterio, incluso, en las bancas, desde que en las bancas, se producen, estas, estas cuestiones, de por sí o no, de tal acuerdo o no, pero, de tal acuerdo, tenemos que votar, a lo siguiente. Gracias, señora Presidenta, sabemos que, en fin, la situación, que pasa en la pobre, en la cocina, para que, en fin, la obra, es inscribable, la obra, para la mujer, y 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 la mujer, que, y la mujer, 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 sabe que, cada uno, puede, aprobar, escuchar, lo que dice, en la ocupación, pero, si se pide, a la mujer, y a la mujer, acá, se ponemos, en los minutos, eh, si se pide, uno de nosotros, que leemos, una manza, de una mamá, de cuatro, o cinco veces, y nos cuidamos, pensar, que pensaría cada uno si le quería escribir o quería escuchar que la madre y el padre quieran aportar. Yo diría, le puedo pensar un segundo si se queda acá, porque todo está todo con vida de calle como lo hemos nacido todo, pero si podríamos pensar un segundo en estar en la fase de una persona para pasar y poder pensar en poder hablar y poder operar algo, qué le dirían cada uno que está acá, si querían morir o querían nacer, qué es lo que le dirían a sus padres si podían hablar dentro de la fase de la madre. La verdad es que es muy triste lo que le pasa a la mamacita, es muy triste, muera mucho, pero nosotros, yo de mi parte, nos tomo la decisión de que un bebé, como dijo la sección, que es la madre que ya está embarazada, que es la persona que ya termina y queremos salvar la vida de la madre y a veces, me mandamos a comentar y mandarnos la vida de la que ayuno también, la idea que se pueda trabajar y poder salvar a la madre, hijo, y bueno, como hijo, el conocés de calle. ¿Cuándo haces la decisión? ¿Mandarenco? 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 El único mandarenco es hacer para estudios, para necesidad, para realmente darles clases a la gente, a los conocidos y eso está de la parte de la casa, de la madre y poder ayudar. Y en parte, en lo que podamos ayudar, en lo que trabaja conmigo, a la gente persona que tiene que pasar y tiene que darles una mano, nos vamos a acompañar. Lo que sí, no voy a escuchar nunca, la muerte de una arquitectura. Muchas gracias, Presidenta.